Mosa tan fermosa, non vi a la frontera como una vaquera de la fina mosa. Paseando la vía del Calatraveño a Santa María, por tierra fragosa, perdí la carrera, dopí la vaquera de la fina mosa, en un verde prado, guardando ganado con otros pastores. La vi tan fermosa que apenas creyera que fuese vaquera de la fina mosa. Non creo que las rosas de la primavera sean tan fermosas, nin de tal manera, hablando sin rosas, si antes supiera la que esa vaquera de la fina mosa.